Hola chicos, hoy hicimos este disfraz de un alien de la película Toy Story para un niño de un kinder, aquí están los zapatitos, el gorro, los guantecitos y el overhaul utilizamos fieltro, tergal stretch, un zipper, un poquito así le compro para pegar los ojitos y así nos quedó chicos bueno chicos, saludos, bye chau